¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. ¡Y hola amigos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 252 del manga de Sukuna Kaisen. Así es, finalmente el manga ha regresado y se nos confirma, como siempre, que Jeje ama a Sukuna. Sí. Sukuna es nuestro protagonista, así que yo ya lo voy aceptando y asimilando y es tiempo de que ustedes también. Es increíble la manera en que Jeje trabaja a Sukuna. No, sin palabras lo que pasó en nuestros spoilers, pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido. Así que, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y muy bien, como recordaremos en el capítulo pasado nos habíamos quedado en que Sukuna parte a la mitad a Yuta y a los demás, mientras que Maki, al romperse el dominio de Yuta, llega y atraviesa su kuna. Pues bueno, con ese contexto, este capítulo comienza un poco antes de lo sucedido, observando cómo es que Ino y Kusakabe, quienes recordemos se encontraban en la batalla, están viendo por fuera al dominio de Yuta, debido a que sí están esperando a que se destruya. De cualquier forma, lo importante es que Yuta movió su dominio hacia otro lugar en donde sea más fácil para hechiceros como Ino, Kusakabe y Maki, pues rápidamente reaccionar. Posterior a esto, ya con la presencia de Ino y Kusakabe, observamos cómo es que Ino comenta que podría haber sido mejor si mandaban a más hechiceros junto con Yuta y Itadori dentro del dominio de Yuta para luchar contra Sukuna y acorralarlo. Pero Kusakabe le responde que esto no sería posible, ya que si Sukuna se diera cuenta de la presencia de más hechiceros dentro del campo de batalla, probablemente esto haría que la llegada de Maki fuera menos sorpresa de lo que va a ser en este punto. Y de esta forma, ella no daría un golpe certero contra Sukuna. Y bien, ahora sí pasamos al momento exacto en donde quedó el capítulo pasado, observando cómo es que Yuta fue cortado en el estómago. Y, ¿saben? Esta escena me gusta mucho porque Rika lo tiene en sus brazos casi. Y la verdad es que lo esperaba. De hecho, yo me la imaginé en ese momento de ahorita agarra y se va contra Sukuna a dar su vida. O sea, sí, sí, sí. Eso me imaginé. Pero pasa algo muy bueno porque llega el MVP de esta batalla. Uy, uy, llega inmediatamente al lado de Yuta y pum, se lo lleva. O sea, es que Uy, uy, está haciendo un trabajo magnífico. Me encanta el hecho de que rápidamente cuando alguien sale herido, llega y se lo lleva. Sí, que me aman. Un aplauso. Sin importar que el problema es lo que pasa después. Porque no sé si estamos pensando en esto, pero algo que me interesa es el hecho de que ha pasado poco tiempo de Goyo a Higuruma y de Higuruma a Yuta. Entonces, no sé qué chingados está haciendo Choco porque si ella es la única que se está encargando de curarlos, imagínense que estás curando a Goyo y lo estabilizas y luego llega Higuruma, pues lo dejas tirado. O sea, tú te centras en curar a Goyo. Y aquí el problema, ¿no? Porque entonces, si no puedes curar a Higuruma, por ende no puedes curar a Yuta. A ver, las posibilidades también son varias, ¿no? Puede ser que a lo mejor Choco, al igual que ellos, tuvo una evolución, es más rápida curando. Y otra cosa es que anteriormente, cuando estaban haciendo el planteamiento de la batalla, Kusakabe mencionó que supuestamente todos los que tuvieran técnica inversa, pues se quedaran, ¿no? Y yo dije, ¿quién chingados aparte de Choco puede hacer lo que hace Choco, no? Pues puede ser que alguien más sí pueda. Además, justo ahorita me acabo de acordar que estabas hablando de quién puede usar técnica inversa, bueno, no sé, pero hay un tipo, que recordaremos en Shibuya, el rubio, que puede paralizar, eso daría tiempo. Puede paralizar el daño, entonces él llega, paraliza, le dice Choco, tú tranquila, ve los curando poco a poco. Sí, sí, sí. Ahorita curas a los demás. También eso ayuda a que no regresen inmediatamente, ¿no? Ajá. Y como lo dices, o sea, sí son daños graves, pero son pocos, porque está Goujo, Kashimo no lo llevaron, o sea, ese quedó hecho. Después a Higuruma, ¿no? Confirmado, porque ahorita vamos a ver, spoiler de lo que vamos a ver, Shoso no se lo llevaron, entonces Shoso está ahí, o al menos eso creo. Y entonces nada más serían dos, y ya ahorita sería el tercero. O sea, son tres, tampoco. Shoso, por Dios, va a salir que con uno te cansaste, ¿no? Obviamente al ser Goujo, entienda la perspectiva, pero sí, también es posible que haya algún otro hechicero que tenga técnica inversa algo inferior, tenían un mes, todos aprendieron cosas, puede ser que alguien haya aprendido técnica inversa, ¿no? Sí, sí. Y como lo dices, la clave está en que Kusakabe lo dijo, y si Kusakabe lo dice es ley. Exacto. De hecho, tú sí dices, y lo respeto, que el MVP es uy uy, pero si te das cuenta de hay alguien que dice un grito estratégico por abajo, que dice, ey, este, uy uy, él da el grito de la señal de entra, o sea, él está cordial, él es el ajedrecista de esto, su cura tiene el guión y Kusakabe lo está enfrentando, o sea, es Kusakabe contra Jeje, casi. O sea, ya nos declararon que sin nada, absolutamente nada, pues Kusakabe está haciendo unas genialidades, es verdad. Además de que también hay una cosa que no sé si dijiste, que es que Maki le dice a a Kusakabe que él también entra a la batalla, pero como que él ignora, o sea, es que Maki no entiendes que sin Kusakabe perdemos, o sea. Me encanta que le dice eso y Kusakabe. Esta niña. O sea, Kusakabe ya no dice nada, la verdad es que lo entiendo porque, pero claramente lo dijo un poco en broma, pero sí. Kusakabe, Kusakabe deidad, entonces, el único que puede salvarnos. Y yo sé que podrá lograrlo. Y bueno, en las próximas páginas otra vez regresamos un poco en el tiempo y pasa justamente lo que acaba de mencionar Bash, que es el hecho de que Maki parece ya estarse preparando para cuando el dominio de Yuta se rompa, cosa que al parecer Kusakabe dice que ya habían predicho. Es decir, ellos esperaban que se rompiera el dominio en algún punto, y yo lo entiendo. O sea, ya les ha pasado tantas veces que dicen, pues, se va a romper, eso es un hecho, ¿no? Y bueno, el punto es que para eso Maki está preparada. De hecho, incluso parece estar haciendo los movimientos que había aprendido de Sumo de Miyu. Cuando técnicamente practicó en su dominio o algo por el estilo, bueno, pues ella está haciendo estas poses y pareciera como de hecho si estuviera preparándose para una carrera olímpica que se pone las manos en el suelo, ¿no? Yo también lo sentí más así por la misma razón de la edad que sorpresa, ¿no? Como si estuviera a punto de correr una maratón. Exacto, exacto. Es decir, me da la señal y salgo a máxima velocidad, ¿no? Yo sentí más esa parte, pero también podría hacer referencia al Sumo, ya que también los Sumo ves que tienen ese impulso. Exacto. Probablemente sea algo combinado. Es algo similar. Me gustó eso. Y bueno, de esta forma es como ahora sí finalmente regresamos al presente, observando cómo es que Maki había logrado encestar su golpe en su cuna y de hecho no se detiene aquí porque recordemos que habíamos dicho, bueno, ¿por qué no lo corta así de tajo? Pero sí lo intenta. Maki realmente intenta cortarlo tal cual como lo hizo con Naoya, es decir, moviendo su espada para rebanar a su cuna, pero éste logra zafarse de este ataque, por ende Maki no puede cortarlo por completo. De cualquier forma, su cuna nos explica que al parecer Yuta logró desactivar su dominio momentos antes de que éste desapareciera por su ataque, lo cual sirvió como señal para que Maki rápidamente fuese corriendo para cortar a su cuna, ¿no? Y por eso es que fue tan impredecible el ataque. Y bueno, primero que nada voy a decir que yo había dicho que era instaquirle el arma de Maki, pero es verdad, no, o sea, tiene que rebanarlo como lo hizo con Naoya totalmente. Y otra, Maki, ¿por qué no apuntaste a la cabeza? Otra vez, ¿no? Sí, hubiera sido. Después nos van a justificar un poco todo esto, ya lo hablaremos, pero aún así, yo creo que sí, si tenías el ataque sorpresa, vuelve la cabeza y ya, ¿no? Obviamente, tal vez fue la misma intención de salvar a Megumi, pero ya sería exagerado. Espero que tal vez dijeran, es que no le voy a alcanzar a cortar la cabeza completa, en lo que voy cortando tal vez haga algo, pero al ser ataque sorpresa yo se habría. Aunque igual, o sea, si dañas una parte del cerebro, otra vez vuelves a restringirlo en algo. También, también. O sea, creo que hubiera sido bueno atacar directamente a la cabeza, al cerebro. Sí, sí, yo también. Bien, y ahora sí, continuando con lo que se nos mostró, al parecer su cuna comienza a curar sus heridas, pero claramente la herida provocada por Maki, pues no es tan fácil de curar. Su cuna sí puede, pero no es tan fácil de curar, ¿ok? Debido a que esta es una espada que daña el alma, es decir, la espada de Mai directamente corta almas y por eso es que si te rebana, pues ya valiste, ¿no? Porque esas heridas no se pueden regenerar, pero su cuna sí puede. Y la verdad es que esto tiene un poco de sentido. Esta, este power up, digamos que se lo compro a GG, porque directamente ya se nos había explicado un poco que su cuna tenía gran control sobre su alma. razón por la que inclusive Majito no podía directamente atacarlo y ya, o sea, su técnica de modificar el alma y eso no servía en su cuna. Entonces, tiene sentido si él tiene un gran control sobre esta y por ende puede también curar el alma. Ahora bien, si él puede curar el alma, pues Itadori también. O sea, yo nomás digo Itadori también puede. Sí, yo también, como tú lo mencionas, creo que este power up está justificado porque incluso sabemos que su cuna aprendió mucho del alma, ya que fue capaz de transferirla a otros malditos y toda esa parte. Entonces, podríamos. Bueno, es que su cuna es experto en todo, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, tiene un poco de sentido esto del alma, aunque se había dicho que eran heridas que no se podían curar, que muchos lo decían, aunque como lo mencionas, lo que sí nos confirma es que se puede curar el alma. ¿Cuáles son los personajes que sabemos que tienen una herida en el alma y por eso no han regresado? Bueno, uno de ellos es el otro brother Aoi Taudo, por lo que hay posibilidades, hay posibilidades de poder curar el alma. Ahora, el único problema es que tal como se nos explica, para esto tienes que ser consciente de tu propia alma, el contorno del alma, y el único que es consciente tal como su cuna es Itadori. Sí. Así que Itadori es el único que técnicamente podría curar el alma de Taudo, aunque también hay otra, que no sé si la razón por la que no se había levantado era por curar el alma, que podría ser la misma Novara. Así que, bueno, ya sé que son ideas locas, pero incluso es posible que Itadori pueda curar el alma. ¿Saben por qué? Otra cosa que también se me ocurre y que podría confirmar que Itadori tendría que tener esta cualidad, es que creo que él va a curar el alma de Megumi en parte, porque también muchos comentan, a lo mejor, y sí, bueno, el alma de Megumi está destruida, pero también puede ser en parte porque tanqueó los vacíos infinitos, y esto causó mucho daño en su alma. Así que Itadori tendría que curar su alma para también hacer que su voluntad regrese. Y si Itadori tiene esta cualidad, es posible que tengamos dos regresos próximos, como Taudo y Novara, que van a ayudar en algo, no lo sé, pero Taudo sí, Taudo sí tiene mucha capacidad, me imagino un combo con Taudo y su boogie boogie, no sé, pa, 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 pa. Eso quedaría espectacular, y más si metes por ahí a, no sé, Maki, Hakari, los cuatro que van a pelear al final, eso. Sería muy chido, o sea, me lo imaginé que quedaría. O también con los hermanos, me imagino Itadori peleando con sus dos brothers, no, eso también, y que Sukuna los mate frente a Itadori, obviamente. Claro, lo normal. Pero aún así, bueno, ya se plantea que el alma puede ser curada, eso es lo que entendí, obviamente solo Sukuna puede hacerlo, pero a ver si alguien más. Claro. Y también otra cosa es que si Itadori a lo mejor aprendió esto antes, entonces hay posibilidades de que Shoko también pueda. Ah, sí, sí. O sea, también Shoko podría llegar a aprender esto. De hecho, es más viable que ella pueda porque no se ha confirmado que Itadori puede curar a otros, ¿verdad? Pero, como Sukuna mencionó, el requisito para curar el alma es sentir el contorno del alma, por lo que aquí también algo que podría pasar, y sería interesante, es que Itadori utilice su técnica esta como de transferencia de alma, la que usó con Kusakabe, pero la use con Shoko. Para que ella empiece a entender cómo funciona esto del alma, el contorno de su propia alma, y tal vez gracias a eso mismo, Shoko, incluso su power up de este mes, sea que también puede curar el alma, y así de, oh my god. Sería muy bueno, a mí me gusta. Aunque para eso también ya todo tendría que haber regresado, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que tendrían que ser la prueba y error Novara y todo. Ajá. O alguno de ellos dos al menos. Sí, pero digo, ya hubiera regresado ahorita, ¿no? Ah, bueno, también. ¿Cómo sabes qué tal si igual no quieren mandar a muchos hechiceros para que se haya sorprendido? O sea, ya la escuadrón suicida de cinco, yo hubiera mandado a todo. Aunque también, o sea, Novara perdió parte de lo que decíamos que tenía como ventaja de regresar, que era el dedo. Porque Yuta se lo tragó. Ah, sí, ya no sé Novara, ¿para qué la mandarías ahora? Sí. Todos y todos. Tal vez accederá al alma de Megumi de alguna manera, tal vez haya forma, pero quién sabe. También. La mano, la mano de su cuna sigue por ahí. Es el robo de la mano. No lo sé, veo más factible el regreso de Todo, como dices, sobre todo para el aspecto de peleas, pero Novara podría regresar para el aspecto anímico, ya que algo que mencioné es que Megumi necesita cierta motivación para volver y Novara podría hacer esa motivación, ¿no? Claro. Si Megumi se entera de que está bien otra vez, inclusive puede ser que en ese mensaje que Itadori le dé, le diga, oye, Novara está viva, ya la salvé, faltas tú, ¿no? Sí. Dice, ¿te acuerdas que te quedaste callado cuando me preguntaste? Entonces, pues ahora no, ahora sí te puedo decir que está viva. Exacto. Ahí me vas a decir, y tenemos que ir a ver esa película de la lombriz zombie, ¿no? Ah, sí, cierto. Yo la hubiera ido a ver con Itadori y cae en gordo. Sí. Y de hecho, a continuación también dan otra explicación del por qué su cuna no puede curar su alma tan rápido en este momento. Y es que al parecer, Itadori afectó el control que tiene sobre su alma debido a los golpes que había recibido durante la pelea dentro del dominio de Yuta. Por lo que directamente se nos confirma que Itadori logró separar el alma de su cuna del alma de Megumi de una forma considerable. Así que todavía hay posibilidades para Megumi, en resumen. Y bueno, a partir de aquí es donde ahora pasamos una escena en donde vemos a Itadori. Como recordaremos, creo que la mayoría están más preocupados porque Yuta estuviera bien que porque Itadori estuviera bien, porque creo que lo de Itadori era más probable, o sea, era más probable que él no se hubiera muerto. Yuta sí, ¿no? Y como era de esperarse, pues Yugi al parecer, entre comillas, todavía se encuentra bien. Recibió un golpe en el estómago igual que Yuta, pero no fue tan grave y al parecer se está curando solo debido a que, uy, uy, no fue por él y Itadori sí se está curando ahí. O sea, está tosiendo sangre, pero se está curando. Es lo positivo. ¿Sabes? Me encanta de que tal vez ni siquiera sabían quién está más herido, pero uy, uy. Salva Yuta, salva Yuta. Y Itadori como quiera, ¿no? Dice, se puede solo. Hasta esos mismos discriminan a Yugi, qué crueldad. Pero es que la otra vez se curó, dijeron, ¿viste cómo Chozo le dieron un ataque en el estómago y no se levantó? Y Yugi sí, yo confío en Yugi. Pero... Pero demasiada confiancita, ¿no? Pero entiendo, entiendo. O sea, la clave es Yuta. Si curas a Yuta, tienes chance. Otra vez hay que ser tuyo el dominio, no lo sé. Pero bueno, a partir de esto, observamos cómo es que, como dije, Itadori comienza a toser sangre, pero en ese momento dice una frase muy buena. Debido a que menciona que le hará ver a Megumi que este no es el final. Y a ver, también, obviamente hay dos cosas importantes. Uno, qué bonito, porque Itadori obviamente no se va a rendir con Megumi. Y dos, ¿por qué chingados no lo convenciste todavía? Yo todavía creía que había una parte que no habíamos visto en el que le dijo algo a Megumi, pero pues no le dio tiempo. Va a tener que ir a golpear otra vez, ¿no? Sí. Para que tenga otra oportunidad, Yugi, para que tengas otra oportunidad. A ver, a ver, ¿cuántos más van a morir? Pero bueno, yo ya daría por muerto a Megumi, en serio. O sea, siendo honesto, no puedes estar jugando más con esta bestia que de por sí. O sea, ni siquiera puedes hacerle nada. O sea, ¿todavía quieres pelear con un hándicap de salvarlo? No, no, no. Claro, no. Ya, se acabó, Yugi. Yo creo que la mayoría de ellos está peleando así, solo Yugi es el que tiene su carazoncito. Bueno, Yuta también que le ayudó, porque sin Yuta, Yuta pudo haber tirado otro dominio más a destruir, a acabar con el cerebro, como tú lo mencionas. Y tal vez, como dije, incluso el ataque de Maki fue con esa intención de salvar a Megumi, lo cual me va a molestar, me va a molestar si es así. De cualquier manera, vemos que ante la desesperación de Yugi, este no puede utilizar ya su técnica inversa, ya que como lo mencionas, está herido, pero no puede curarse por sí solo, y el daño está creciendo en él. Y en este momento tenemos una de las mejores escenas del episodio, ya que llega el hermano mayor Shoso. Hijo de perra, aún sigues con vida. A ayudar y comprender a su hermano menorita Dori, explicándole que acaba de aprender la técnica inversa hace un mes, por lo que todavía no la ha perfeccionado, y tiene que dejarla descansar un poco, a relajarse también, y enfocarse principalmente en esta técnica, para que vuelva a funcionar con normalidad. Shoso Gut. ¿Sabes? Me pregunto si Shoso también tiene técnica inversa ya. Eso sería interesante. Sería bueno que tuviera técnica inversa, la verdad, y es que Shoso me había decepcionado porque no había regresado antes, pero probablemente se curó justamente en este lapso de tiempo, yo quiero suponer, por lo que me jugaría que a lo mejor sí tiene técnica inversa. De hecho es muy probable, aunque también, sabes, ahora me surge la duda otra vez de quién lanzó la sangre penetrante, a lo mejor sí fue Shoso, ya que siempre estuvo ahí, ¿no? También mencionan que si cuando Yuta expande su dominio, lo ideal habría sido que Shoso estuviera ahí, para que los atrapara juntos, ya que lo que no querían era que entraran agentes externos, porque su cuna se iba a dar cuenta, ah, están entrando los malditos, pero Shoso pudo haber estado ahí, yo supongo que sí tardó un poco en curarse, tal vez tenga técnica inversa, pero no la domina muy bien. De cualquier forma, Shoso Gut está aquí, para que cuando llegue todo, pues, veamos la batalla de hermanos y cómo mueren todos, ¿no? Excelente. Y bueno, ahora sí, después de toda la plática, finalmente entramos con la acción, ya que observamos cómo empieza el Maki contra su cuna mano a mano, algo que honestamente tenía muchas ganas de ver, pero principalmente, como ya sabemos, va a ser un duelo físico, poniendo a prueba la velocidad de Maki contra la de su cuna y, bueno, las habilidades de combate, entonces vemos cómo se lanzan golpes, incluso su cuna por ahí bloquea la espada de Maki, que otra vez digo, a ver, bueno, creo que utiliza la misma técnica que usó con Yuta, que es que saca cortecitos pequeños de su mano para que no lo toque, ya que supongo que si te toca, te corta el alma otra vez, ¿no? Entonces, observamos que así sigue el combate hasta que su cuna lanza una vez más sus cortes, pero vemos cómo Maki puede detectarlos y reaccionar sin mucho problema, algo que es bastante interesante, ya que sabemos que estos cortes son invisibles y sorpresivos, y a veces su cuna lo saca sin mover nada. O sea, te corta nada más y tú ni te enteraste, ¿no? Entonces, el hecho de que Maki pueda verlos es bastante impresionante. Y es aquí donde su cuna finalmente reconoce a Maki y dice que al parecer ella puede detectar estos cortes mejor que todos los hechiceros que ha enfrentado hasta el momento, es decir, el propio Goujo y Yuta y todos los demás. Así que, sin duda alguna, este es un halago para Maki. Además de que también su cuna comienza a comparar esta experiencia de combate con su batalla en Shibuya contra el propio Mahoraga, el cual se adaptó a los cortes y empezaba a analizar mejor esta estrategia de combate. Con lo cual, yo simplemente quiero dejar en claro algo. Siempre hubo una duda existencial, duda para algunos, para mí nunca, de quién ganaba si Yugo o Toji. Y bueno, creo que Maki, mostrando el potencial físico máximo de alguien como Toji, nos ha demostrado que de la partida Yugo sea sin problemas. Porque Mahoraga, como vimos en Shibuya, sí pudo plantarle un reto físico a su cuna, ¿no? Y justamente es lo que está comparando ahorita Maki. Mientras que por otro lado, pues, Yugo no fue nada. O sea, Yugo lo trapeó por el suelo, ni siquiera pudo tocarlo, no sé, lo apabulló. Así que la diferencia física entre Toji y Yugo es bastante grande y bueno, creo que eso hubiera sido la clave para la victoria, se lo digo. Obviamente el Toji Berserk loco, ese sí, siempre he dicho que no sé, probablemente no ganaba, pero un Toji bien con armas y todo destroza a Yugo sin que se dé cuenta. Solo lo voy a decir. Concuerdo. Caso cerrado. De esta manera también su cuna habla de algo muy interesante y es precisamente lo que comentamos anteriormente y es que Maki no es tonta ya que el primer ataque que lanzó fue directamente al corazón para prácticamente destruir este corazón y lo que lo que está obligando a su cuna que él tenga que utilizar su propia energía maldita para empezar a bombear la sangre y distribuirla por su cuerpo. Es decir, básicamente su cuna está haciendo el trabajo que hacía su corazón y gracias a esto puede sobrevivir. De hecho, ya habíamos visto que su cuna puede sobrevivir sin corazón cuando lo hizo con Yuji, que se lo arrancó literalmente y entonces seguía vivo. Es gracias a esto. Pero obviamente eso también causa otro desgaste más en energía maldita ya que su cuna tiene que enfocarse en hacer el trabajo de su corazón con pura energía maldita, lo cual no lo ayuda de manera general y entonces es más desgaste. Por lo que menciona que Maki es bastante inteligente en este aspecto. Y bueno, justifica un poco lo que mencioné antes ya que Maki tal vez dijo, si voy a atacar en un punto, pues que sea el corazón para causar este handicap y ya después veo si lo puedo rebanar hacia donde me salga el corte. Lo acabo, pero bueno, Maki no pudo. De cualquier forma, bueno, al menos respaldando un poco este ataque sorpresa y por qué Maki no llegó a volar la cabeza literalmente, ¿no? Y bueno, en este momento finalmente cambiamos de escenario para mostrarnos la batalla de Hakari contra Uraume, los cuales parecen algo desgastados pero todavía siguen bastante parejos. A pesar de que parecía que Uraume iba a sacar alguna técnica secreta, dominio o algo por el estilo, pues parece que todavía las cosas siguen normales. De esta manera observamos que Hakari analiza un poco la situación ya que está sorprendido de que parece ser que la energía maldita de su cuna sigue disminuyendo, explicando que cuando él vio que su cuna regresó a su forma original, dijo, bueno, estamos completamente perdidos y creyó que el fin había llegado, pero está muy sorprendido de que al parecer gracias al esfuerzo de todos los que pasaron después, Kashimo, Yuta, Higuruma, etc., pues a final de cuentas su cuna parece estarse debilitando cada vez más. Es de esta manera cuando Hakari suelta la mítica frase que implica que van a perder, ya que Hakari menciona, ajá, así que nosotros vamos a ganar y bueno, ya la regó, ¿no? A lo que Uraume precisamente se ríe de esto, diciendo que Hakari es un ridículo, igual que su técnica, además de mencionar que ella también puede percibir las ondas de energía maldita de su cuna y por lo que se ha dado cuenta parece ser que su cuna realmente se está aburriendo con esta pelea. ¡Esta perra está loca! Explicándonos en este momento que parece ser que el único que entretuvo realmente a su cuna fue el mismísimo Goujo, además de mencionar que debería darles vergüenza de que a pesar de que Goujo dejó tan débil a su cuna, pues ellos no aprovechen esta oportunidad y estén dando un espectáculo tan terrible. Por lo que menciona que tal vez Goujo fue el único que verdaderamente se dio cuenta de la situación y es que a pesar de todo lo que han peleado en este momento, su cuna todavía no ha dado todo de sí. Justamente la frase que vimos que Goujo dio en el más allá, es decir que su cuna no dio todo contra él y parece que no ha dado todo contra los hechiceros que tenemos enfrente, por lo que sí chicos, se confirma que su cuna se está aburriendo en esta pelea. En serio me sentí cuando escuché esto, dije, maldita sea, estamos peleando contra Saitama. Sí, literal. Me sentí como somos boros y su cuna es Saitama, ¿no? Exacto, exacto. Y nosotros sí, lo estamos debilitando, ya casi, ya casi. Vamos bien, vamos bien. Y después dicen, no, o sea, realmente no has hecho nada, ¿no? Dicen, nada más nos ha estado dando golpes simples y ya. De hecho, es tan literal lo de Saitama que directamente ha estado derrotando a todos con su golpe supremo. Un solo golpe. Primero son golpes simples y ya luego sí necesita de un golpe medio o algo así, casi. Y mira, mira, se me acaba de ocurrir que básicamente todos viendo cómo le hacen daño a su cuna, dicen, mira, 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 le sacamos sangre. Dicen, no, Lish, es la sangre de los otros güeyes que los salpicó. Es muy literal. Qué terrible desgracia. Bueno, de esta manera terminan los spoilers. ¿Y qué les podemos decir? Pues, me gusta que la gran mayoría sobrevivió. Bueno, parece ser que Yuta tanqueó el corte. Eso tiene sentido. O sea, el corte iba lanzado directamente a Yuta. Causó mucho daño, pero pareciera ser que no va a ser insta kill, por lo que lo llevaron a curar. Yo creo que Yuta va a regresar en algún momento. Eso sería un hecho. Firmadísimo. Y también me sorprende la velocidad con la que se lo llevaron, porque confirmaría que Goujo también se lo llevaron a esa velocidad. Yo supongo que tan pronto llegó Kashimo y vimos que casi desapareció el cuerpo. Yo creo que también ahí Uyuy se lo llevó. Entonces, el regreso de Goujo es probable, aunque viendo lo que estamos viendo, yo creo que va a regresar y su cuna lo vuelve a matar. O sea, no veo ya muchas esperanzas. Estoy asimilando poco a poco que esto es su cuna Kaizen. Es que va a ser otra vez como cuando... Yo ya comparándolo con Saitama, o sea, con Garou cósmico y de repente Saitama dice, pues tú cósmico, yo también. O sea, spoiler de One Punch Man, ves que derrotan a Garou, después este regresa en modo divino, lo vuelven a derrotar, pues así va a pasar. O sea, Goujo lo derrotado regresa a modo divino ahí con alguna deidad de Buda, como ya lo teorizan, y lo vuelve a matar su cuna, y ya mata a todos y ya. Ahí lo digamos. Simple. O sea, ya entendí que Jeje lo ama mucho, y si su cuna gana yo, ya lo acepto. Lo lógico va a ser que sea al revés. Ya está usted confirmando, su cuna es el prota, ya, ¿no? Hay que asimilarlo antes para que el golpe no sea tan fuerte, su cuna es el prota. No podemos hacer nada contra su cuna, ahora aún me lo confirmó. Y bueno, vamos a ver qué pasa en próximos episodios. Yo creo que... No sé a qué se refieren con que no lo ha dado todo. Tendrá otra transformación. Lo de la flecha de fuego. Ajá, yo creo que es la flecha de fuego, lo de abrir, que su cuna puede usar. Incluso puede ser que su cuna puede usar muchas más técnicas, pero para restringirse a sí mismo y darle oportunidad a los demás, pues los usa en forma de corte, que sería una locura, porque también está muy rota esa técnica. Pero bueno, justamente al recordar a Majoraga, hay que recordar cómo resolvió las cosas su cuna para acabar con Majoraga, que fue la flecha de fuego. Entonces Simaki le está poniendo oposición de la misma manera, ya que Simaki puede percatarse el momento en el que salen los cortes, tal vez pueda evadirlos. Entonces, su cuna va a decidir optar por la otra técnica secreta. Y vamos a ver qué es lo que sucede ahí con Maki. A ver si alguien llega a ayudarle. Bueno, yo supongo que Itadori va a llegar pronto. Claro. No sé si Cusacabe se meta, que no quiere morir, o no sé si se vaya a meter. No, Cusacabe ya dijo. Y no se va a meter. Shoso, pues se tiene que meter. Sí. Y a ver cuánto tardan los heridos en regresar, ¿no? Claro. Pues es que Goyo ya tardó. O si es que va a regresar, ya va siendo hora. Ya se tomó su tiempo, ¿no? Sí, sí. Ya va siendo hora. Lo de Yuta, pues, ajá. Claro, es que iba a decir que lo de Goyo todavía podrías hacerlo, entre comillas, que un regreso medio débil, de que a lo mejor logra despertar. Shoko le dice, todavía no, porque todavía necesito curarte más. Vea que ya se están reventando allá. Y diga, no, o sea, ya no hay tiempo. Y se vaya, aunque todavía no lo haya curado por completo. Para que esté pareja, ¿no? Con la pelea con su cuna. Pero bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. ¿Qué pasa el próximo episodio? Va a haber página de color, creo, la próxima semana y todo esto. De hecho, algo que se nota es que parece ser que unas páginas están medio incompletas. Sí. Esto es algo que vimos precisamente. Y justamente con Maki, algo tiene Jeje con Maki. En el arco de la masacre del Clan Zenin, se vio también esto, que después Jeje lo corrigió ya en el volumen y todo esto, pero fue justamente cuando Jeje estaba presentando cansancio. Que no pudo terminar a tiempo las cestas y después descansó un mes por esto. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este momento, porque tal vez Jeje llegó al mismo desgaste. Aunque también me llama la atención lo de las páginas a color de la próxima semana. Entonces es posible que debido a eso ya no terminó esto. Pero aún así es posible que se venga un descanso de Jeje. No sé si otra semana o tal vez un poco más largo. Ya veremos cómo lo maneja. Aunque no sé si caería bien un descanso ahora que ya estás prácticamente al final. Mejor te das más descansos. Por ejemplo, ahorita tomas otra semana, tal vez después del próximo. Si es un descanso tan largo se sentiría un poco mal. Sí, porque te deja en medio de la pelea, ¿no? Y ya estás muy, muy cerca de terminar todo. Sí, de hecho creo que la última vez al menos sí terminó lo que sería el arco y ya después pausó. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Jeje. Esperemos que esté bien, que se recupere pronto. Y vamos a ver qué nos depara el próximo episodio. Que yo ya, yo ya me estoy resignando, chicos, ya. O sea, si Sukuna va a ganar, ya, mata, empieza a matarlos ya a los protas, ¿no? Ya no hay problema, lo entiendo. Está bien. Sabes, me da risa porque también va a salir la encuesta de popularidad. Ajá. Y yo digo, ya que, Sukuna que está hasta abajo. Ya, ya lo ama mucho Jeje para que la gente también lo ame. O sea, ya. Demasiado amor. Pero es el prota, Liz. O sea, la mayoría de veces. El prota. El primer lugar es el prota. Y la verdad es que Sukuna se está luciendo ahorita. Sí. Ahora la podemos negar. Pero bueno, ahora sí. De esta manera terminamos los spoilers, chicos. Cuídense mucho. Déjenos sus opiniones en los comentarios. Y bueno, nos vamos. Así que espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like y suscribirse si no lo están para continuar viendo los spoilers y las reviews de diferentes mangas. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye, bye. Adiós.